¿Qué es la presentación de innovar en comunicación y crear argumentos de venta eficaces? ¿Qué es la presentación de innovar en comunicación y generar huella emocional? Estamos viendo en los últimos años y en las últimas investigaciones cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona el cerebro de nuestro consumidor, de la persona que nos compra. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de cómo argumento para llegar mejor a esas personas a las que quiero llegar, que son mis clientes potenciales, y cómo generar la repetición, la fidelización de nuestros clientes, que al final es lo que nos da el resultado satisfactorio de una cuenta de resultados saneada. Bien, yo creo que estas son técnicas importantes donde nuestros asistentes hoy han mostrado todo su interés y porque en Benissa tenemos empresas de muchas características, sobre todo tenemos mucha micropyme y autónomos, que son la mayoría de los asistentes, y necesitamos trabajar tal como trabajan las empresas a otro nivel, a nivel multinacional, a niveles de empresas más grandes, eso mismo adaptado a la pequeña empresa. Tenemos una gran capacidad, tenemos un gran tejido en Benissa para que las empresas se desarrollen y se profesionalicen. Y ahí está esa innovación en la forma de comunicar, esa nueva forma de vender, adaptando todo el potencial que tenemos las personas, sobre todo sabiendo claves estratégicas para llegar mejor a todos los clientes, y como digo, generar cuentas de resultados saneadas, que es lo que al final nos da la continuidad de las empresas. Creo que es un seminario que ha sido práctico, con muchas novedades y que la satisfacción que nos llevamos es la bienvenida por parte de todos los asistentes y esa parte práctica que ellos van a empezar a aplicar desde el momento ya, mañana, cuando entren de nuevo en sus empresas.